yo plebes como están en esta ocasión les traigo un vídeo en acordeón de sol este vídeo se trata de un adorno muy sencillo para que ustedes lo metan en las canciones que ustedes quieran y suena bonito raza en las canciones de dos tiempos es muy sencillo raza pues nada más se requiere un poquito de tiempo dedicación y amor a este hermoso instrumento pues todos aprenden raza bueno y vamos con esto vamos a ver cómo queda vamos de nuevo además para que lo escuchen raza cómo cómo va y después después les muestro más lento para que ustedes lo puedan aprender y pues este vídeo se trata de que ustedes aprenden algo bueno vamos a hacer en el tiempo más lento cámara lenta para que ustedes aprendan raza el objetivo es para que ustedes aprendan algo en en este en este momento en el momento que van a ver el vídeo y espero que les guste el vídeo raza vamos con este vamos con este y vamos hasta el momento vamos en esto este es el primer paso después de hacer esto vamos con este botón hasta acá abajo y pues hasta aquí vamos raza Vamos la última vez Para que se les quede bien claro Para que ustedes se los aprendan Última vez raza Y pues Les muestro En el tiempo normal Hasta donde vamos Como se escucha Vamos con el último paso raza Después de hacer esta Vamos Después de hacer esta Vamos Y pues yo Yo hago esta También Que es el mismo sol Y pues para dar un toquecito más Al final Con el fe Para adentro y para afuera Para afuera y para adentro Después se lo aprenden raza Pero vamos Como se escucha El adorno todo completo Vamos Última vez raza Del último paso Oh perdón raza Oh perdón raza Ahí quedó raza Espero Espero que este video Les sirva en algo raza Pues la verdad Es que Que echenle ganas Y todo se puede raza Y este adorno Se escucha bonito Metiendo las canciones De dos cuartos Esos de esas Que van Y pues raza De verdad que Se escucha bien bonito En cualquier canción Que ustedes Quieran adornar Y pues raza Espero les haya servido Y si les gusta el video Raza Comparten Comenten Y síganme raza Apoyen raza Y en el próximo video Raza Vamos con otro adorno más Para que ustedes Se los aprendan Y de algo Les va a servir raza Pues Apoyen raza Y Nos vemos en la próxima Próxima vez Y en el próximo video Raza Hasta la próxima Chao